Buenos Días Gracias Muy buenos días Gracias por el espacio que nos vienen a nosotros y especialmente a los jóvenes Hoy Centro Juvenil Don Bosco viene a ofertar ya por segunda vez en el año lo que son los cursos de reparación y mantenimiento de motocicletas operaciones de caja de banco el curso de uñas acrílicas y el de colorimetría retomamos nuevamente estos cursos verdad porque han sido bastante demandados debido a que la gente está queriendo emprender aprender y inmediatamente poner sus pequeños negocios entonces nosotros a esta demanda de los jóvenes estamos nuevamente acá ofreciéndoles estos cursos, ofreciéndoles capacitaciones a parte de lo que son la parte técnica habilidades blandas entre ellas tenemos el desarrollo humano lo que son habilidades para la vida de los jóvenes prevención de conflictos prevención de la violencia e inclusive talleres pequeños de emprendimiento donde la principal base es que ellos gestionen lo que es el proceso del emprendimiento desde la idea hasta montar en pequeñas máquinas de verdad como quieren ellos sus salones de belleza como quieren sus talleres a futuro ok, que interesante que ustedes pues ya escucharon tiene diferentes opciones en las cuales puede perfectamente abocarse el Centro Juan y el Don Bosco y el poder obviamente ser parte de ello el poder perfectamente ustedes desde ya el recibir cualquiera de estos cursos los horarios varían me imagino y también los días comentanos por favor acerca de esto el curso de reparación y mantenimiento de moto y el de operaciones de caja de banco lo tenemos de lunes a viernes en horario de 7 y media de la mañana a las 12 del mediodía en cambio lo que es el curso de uñas acrílicas lo tenemos los días martes y jueves y el de colorimetría lunes, miércoles y viernes actualmente los jóvenes están articulando en los cursos de uñas y colorimetría para llevar toda la semana allá con nosotros y salir con una doble capacitación que eso es muy muy esencial porque los salones de belleza pues también necesitan estos servicios y también como parte del autoempleo y el emprendimiento estos jóvenes van y trabajan a domicilio algo que se quede nada más dentro de una institución dentro de una empresa sino que también pueden ser servicios que se pueden prestar de manera domiciliar así es estamos viendo entonces que esto es no solo para el hecho de tener conocimiento para aplicarlo buscar una opción laboral dentro de una institución o dentro de una empresa sino también para poder emprender para poder llevar a cabo cualquier emprendimiento que usted quiere obviamente poder generar ingresos del hogar ya decía que obviamente muchos han tomado la iniciativa de poder llevar a cabo dos cursos al mismo tiempo porque obviamente esto le da mayor oportunidad y mayor chance de poder tener una oferta laboral o el ir obviamente a buscar esto o emprender y lo más importante como ya mencionaba es que esto te da la oportunidad también de atender de manera domicilio el hecho de poder también en tu casa este emprendimiento o el poder laboral son parte de la opción obviamente ustedes pensando en aquello que se mira que le puede dar de manera más rápida la aplicación del conocimiento a un campo laboral de cualquiera de los aspectos como decíamos sea de manera de una empresa o de manera de emprendedores así es algo que quiero destacar mucho verdad que a veces nos preguntan de que si este el alumno pues sale ya con la estrategia con las habilidades las competencias que debería de manejar y yo le diría que si verdad el 75% es práctico poca teoría pero cada uno pues trabaja en lo que le corresponde podemos ver en los talleres del Centro Juvenil Don Bosco las motocicletas las bahías verdad con sus motocicletas donde los alumnos están armando desarmando y darle un mantenimiento preventivo también a las motocicletas dentro de operaciones de caja van a encontrar a los maestros verdad con fajos de billetes este contando de manera rápida haciéndolo de closet verdad dentro de lo que es las operaciones de caja de banco y si en algún momento también quieren ustedes como televidentes servirle de modelo a los estudiantes para hacerse uñas acrílicas colorimetría pues también son bienvenido verdad porque este se requiere verdad de personas que llegan a hacer modelos y puedan aprender las jóvenes al momento están esperando la gente que tiene moto y si tengo una moto dañada también la puedo dar para que la reparen si no 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 yo sé que obviamente pero que interesante si ve que aquellos que pueden también obviamente servir de modelo en la parte de lo que es estética perfectamente pueden abocarse con los estudiantes que obviamente esto les va a ayudar a ellos a poder aplicar su conocimiento en cuanto tiempo dilatan estos cursos son bastante cortos duran tres meses verdad con gran facilidad pueden aprender y respondiendo a la pregunta verdad que si pueden llevar su motocicleta con motocicleta ahorita los muchachos tienen como proyecto comunitario prestar servicios verdad de mantenimiento a las motocicletas y van a están haciendo un proyecto que sería genial que ustedes llamaran a la institución para saber que fecha estarán disponibles los jóvenes porque solamente van a ser dos días donde puedan darle mantenimiento a la motocicleta hoy me adelanté sin saber si pero verdad promoción verdad para esta gente televidente entonces llamen a nuestra institución para nosotros darle fecha en que día van a estar los muchachos dando mantenimiento gratuito o el mantenimiento no restauración total de la moto porque es un coche no es mantenimiento llamen para que conozcan estas dos fechas oíme pero también esto es algo que me encanta de ustedes ustedes no solo es la parte del conocimiento la parte de llevar obviamente a la práctica lo que están aprendiendo porque lo ejercen en práctica pues ya lo decía lo hacen obviamente de diferente manera la parte del taller usted va a llegar y va a ver que tienen motos que están reparando o que están aprendiendo como obviamente hacer este tipo de trabajo igual en la parte de estética igual en la caja o en la parte que tiene que ver con aspectos bancarios es el hecho de que ustedes también le dan la oportunidad que ellos puedan obviamente poner en práctica todo este conocimiento cuando es algo ya educativo cuando es algo de trabajo como en el caso de aquellos que van a atender de la parte estética a un modelo pues saben que tienes que hacerlo bien porque el que se está enfrentando para ello es porque quiere que le quede bien de igual manera que va a dar su moto quiere que le quede bien o sea en otras palabras esto ya es darle a a todos estos jóvenes esta oportunidad de poder saber como es el día a día dentro de un trabajo sea emprender sea laboral sea dentro de una empresa y además que ustedes también tienen diferentes convenios así es tenemos convenios con muchas empresas del ramo de restaurante ahora tenemos el curso de nueva astronomía que está dando bastante jóvenes al mercado para poder trabajar y tenemos la oficina de intermediación laboral encargada de ubicar a estos jóvenes también dentro de las empresas muy especial verdad con empresas de prestigio de marca para que nosotros podamos ayudarle e insertarle verdad laboralmente en la edad todos los cursos a partir de qué edad ahorita los cursos tienen en el caso de uñas acrílicas motocicleta y el curso de colorimetría pueden tener de 15 a 29 años ok con el sexto grado aprobado verdad mínimo el sexto grado aprobado bien pueden ingresar de 6 perdón de 15 años hasta 29 años en moto en uñas acrílicas en colorimetría sexto grado aprobado usted puede perfectamente ya abocarse para poder aplicar a ello lo que es caja o cuestiones aspectos bancarios pues ya es otro ya es otra edad pero de igual manera usted puede desde ya abocarse para reservar estos cursos porque lo importante es el que usted pueda tener el chance de tener todo este conocimiento como está el curso abierto también es cupo limitado en otras palabras ustedes desde ya tienen que buscarlo en las redes sociales ir al centro juvenil Don Bosco que toda Managua y creo que Nicaragua entera sabe donde está ubicado el centro juvenil Don Bosco hasta un punto de referencia hasta leer por el centro juvenil Don Bosco ya no se le llama al barrio como es el nombre original sino todo el mundo le dice Don Bosco entonces se ha vuelto tan parte esencial de lo que es la educación en nuestro país no solo la educación la fe los valores la moral y hasta el deporte el centro juvenil Don Bosco en la formación de cada uno de estos jóvenes ahí estamos viendo operador de caja bancaria de lunes a viernes siete y media de la mañana a once de la mañana uñas acrílicas martes y jueves siete y media a doce del mediodía ahí estamos viendo colorimetría esto es tinta de cabello de lunes, miércoles y viernes siete y media doce del mediodía y también estamos viendo lo que es moto esto es pues vamos a ver ahí están los requisitos para mayor información la cédula ya saben en algunos mayores de 16 otros mayores de 16 a 29 años y obviamente pues tener la disposición del tiempo y comportarse de la manera más adecuada porque esto es una formación que hoy lleva además de esto es la formación de valores que ustedes siempre emplean y también aplican en todos estos talleres así es desde los buenos días verdad porque siempre tenemos un momento formativo en la mañana hasta evaluarlo verdad como parte de las habilidades blandas y como clases transversales dentro de cada una de las especialidades entonces les invitamos a que nos visiten en el centro juvenil Don Bosco ya están abiertas las matrículas el inicio de clase es el 15 de mayo verdad tienen tiempo todavía hay tiempo presentan la documentación completa el pago de matrícula son 10 dólares y la mensualidad 10 dólares unos precios bastante accesibles y pues a trabajar verdad con los jóvenes que es lo que a nosotros nos encanta todo vale 10 dólares todo la matrícula y todos cuestan 10 dólares la mensualidad cualquiera de las especialidades el mismo dos horas no perdón dos meses tres meses tres meses tres meses y escucharon unos son de luna de viernes otros son de luna de miércoles y viernes en fin tiene una variedad de opciones de 7 y media de la mañana a 11 de la mañana tiene que tener usted el tiempo adecuado para poder llevar a cabo estos cursos y luego aplicarlos y el que quiere ella sabe el que quiere meterse en colorimetría y una clínica no crea que son 10 dólares son 20 dólares son los dos cursos está pagando dos cursos si es verdad y tiene el chance y el tiempo no chocan no, no chocan con el horario ok, excelente mi estimada Verónica muchas gracias siempre un gusto que nos traiga esta buena información y usted puede acercarse si usted no tiene 29 años pues también va y consulte si la pueden aplicar o si hay otros cursos para su edad aquí no hay edad para poder emprender la edad es lo de menos usted puede perfectamente adquirir estos conocimientos y aplicarlos para poder tener su negocio al poder buscar un trabajo que mejore en el Centro Juvenil Don Bosco nos vamos a una pausa y vinimos con más del programa muchas gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni puntone c no 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 ni 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 Gracias.